a todos los actores que hacen parte de la cadena productiva de la música, entiéndase por actores de la cadena productiva de la música, a los managers, jefes de prensa, ingenieros de su unido, PJs, todos los que hacen parte de este proceso tan importante para muchos de nosotros. Sé que hay algunos de otros sectores, pero principalmente enfocado al sector musical. Identificamos varias cosas en común, que es que para el proyecto MUSA nos identifica la necesidad de pertenecer a un sector unificado, es decir, la necesidad de tener un sector unificado para poder exigir ciertas cosas más adelante, tener una organización que pueda prestar representatividad, creo que somos un sector que todavía está muy disperso, y tener una organización que recubre y que nos mantenga unidos realmente pueda servir para lograr y conseguir sufrir necesidades que aún quedan por fuera. ¿Cómo? Lo establecimos así, generando contacto real con los actores. Les cuento rápidamente, MUSA es un proyecto que ya existe, es un proyecto que mientras ustedes, me imagino, están en sus oficinas o cerrando sus negocios y demás, hay un grupo base que se reúne semanalmente, todos los días, pues semanalmente y trabaja, semanalmente trabajando varias horas al día, matándose en la cabeza para ver quién podemos aportar al sector musical y cómo podemos mejorar condiciones, como que el dueño del barrio, el dueño del barrio pague bien a los artistas, que el manager realmente sea bien remunerado por su trabajo, o que el artista sienta la necesidad de que hacer en la prensa no está perdiendo la plata, etcétera, etcétera. O sea que realmente se genera una microeconomía. Eso es lo que estamos buscando como fin general, y tener una voz y voto de un sector que más adelante puede pedir y exigir cosas a las personas que están en el polio. Identificar necesidades individuales versus las colectivas. Nos encontramos con un sector que tiene necesidades individuales, es decir, los managers tienen unas necesidades, los ingenieros, pero también identificar unas necesidades que nos unan a todos y que nos permitan mantener unidos como sector. Una difusión de beneficios, que fue lo que aportaron todos, que es decir, como, bueno, pero ustedes están trabajando semanalmente, ¿y cuáles son los beneficios que yo obtengo sin la gremia? Entonces yo digo que visite gremias, inicialmente vas a obtener unos beneficios que afortunadamente podemos ofrecer por alianzas estratégicas que tenemos con la empresa privada y con la empresa gubernamental, pero más adelante al estar unificado, realmente el beneficio máximo es poder tener voz y voto y poder de decisión. Identificamos unas palabras clave, que son constancia y socialización, la necesidad de tener la participación de todos los agentes del sector diciendo cuáles son las necesidades que cada uno tiene, es decir, siento violado mis derechos por esta razón, necesito representatividad para esto, tengo este problema, oiga, no sé cómo hacer mis derechos, mire qué es ahí, cómo me está molestando, mire qué no sé qué organización. Todo eso es importante socializarlo para centralizarlo y poder generar espacios tanto de socialización como de capacitación para que esos sectores y agentes puedan despejar las dudas. Trabajo en red, nosotros tenemos en este momento una unión con USM Medellín, Unión del Sector de la Música, que es básicamente una organización similar a Musa, que lleva tres años ofreciendo unos beneficios específicos a agentes del sector, pero la ciudad de Medellín, que es decir, yo me meto a USM, por ejemplo, accedo a beneficios en seguridad social, tengo descuentos en poder asegurar mis instrumentos, tengo acceso a descuentos en estudios de grabación, etc. Alianzas estratégicas son valiosísimas e importantes porque la idea de Musa como parte, como agremiación es poder autofinanciarse, pero poder generar nuevos beneficios a todas las personas que están interesadas en unificarse. Entonces recibimos aportes tanto de la empresa privada, como de la empresa gubernamental. Y las capacitaciones, me extiendo 20 segunditos, es la oportunidad de generar espacios de capacitación para que las personas que tengan huecos de conocimiento puedan despegar sus dudas con gente experta en el sector, gente de la industria musical, personas expertas en articulación, etc. Ok.